Jessica Maynor, la señorona. Tengo 42 años, soy felizmente casada, tengo cuatro hijos y para fortuna mía tengo una nieta de cuatro años. Y a todos ellos me doy el tiempo para cuidarlos porque soy ama de casa. Ya no soy una jovencita, yo pensé que esta oportunidad ya para mí ya no, ya no era posible. Pero ahora me doy cuenta que nunca es tarde para seguir un sueño. Y ahora estoy aquí a punto de llegar a una semifinal y lo quiero hacer por mí, por mis hijos y sobre todo por mi nieta. Por ellos voy a llegar y por qué no, tal vez me convierta en la abuelita que canta. Ella es Jessica Maynor, la señorona. Si eres, cuando he cambiado sin tu presencia. No me arrepiento del ayer, una experiencia que al final me abro los ojos para ver que tengo mucho más que dar. Y bellas cosas por hacer, tú me estorbabas nada más. Ahora soy libre, ahora soy libre. Dios quiera que nunca, 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 que nunca. Dios quiera que nunca, 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 que nunca Por tantas mentiras, por tantas mentiras. Cholo, cholo, que todo. Me he emocionado. Lo mejor de esta noche, tú. Gracias. Una vez más, Jessica, la verdad, este... Creo que fue tu noche. ¿Sigues con el médico Pájaro López? Le va a dar un papel y sí. Canto es muy bonito. De verdad, por eso nos pusimos de pie. No volteé a ver a mis compañeros, seguramente también. Es muy bonito cuando alguien tiene esa capacidad de dar las notas muy correctamente. Se necesita ser artista. Definitivamente, se necesita ser artista. Gracias. Felicidades y vamos a ver al curado VIP. Le voy a decir como dice Don Cheto. Sí ve todo lo que está aquí. Sí, ¿no? Mire. Verdad de Dios que usted se va a llevar estos 100 mil dólares. Muchísimas felicidades. ¡Cántale chulo, oiga! Sígale así y dígame dónde se va a presentar próximamente porque yo quiero ir a presentarte a usted. ¡Ah, qué bonito! Pues por lo pronto me voy a presentar en mi casa a cuidar de mis hijos y mi nieta que me están esperando. ¡Qué bonito canta, oiga! Pues usted es la última de la noche, mi querida Jessica. Y vamos a ver quién son los tres que avanzan a semifinal. ¿Quiénes son? Regresamos.